Hombres de Reddit, ¿qué truco para la de vida masculina adulta puedes compartir? Cuando estás en un bar ruidoso y hay mucha gente gritando y hablando entre ellos, la nariz de tu cita estará justo detrás de tu oreja. Ahí es donde va la colonia. Edito. Oh mierda, acabo de notar que esto era barra se supone que es para adultos. Muy bien, no lo rocilles en tu polla. Tu amigo idiota que hace eso puede pensar que es genial ponerte perfume en la polla, pero esa mezcla de olores y químicos hará que todo esté peor para ella. Si va a rociarlo en la región, rocíe en la parte inferior del estómago, en el área de la ingles superior, donde generalmente se encuentran los pubis. Aún mejor, consigue una colonia a base de aceite y hazlo. El alcohol se evapora rápidamente y el olor se disipa mientras el aceite permanece y permanece igual o se vuelve más fuerte. Si dejas de preocuparte tanto por tratar de echar un polvo, tu vida se vuelve mucho menos complicada y más barata. Dejé de intentarlo hace unos meses y terminé teniendo sexo con más frecuencia. Es mucho más fácil cuando alguien se te acerca en vez de tú hacerlo, ya que sabes que esa persona está interesada en ti. Para afeitarse el culo, coloque un DVD, CD, Blu-ray o algo similar en el piso y póngase en cuclillas sobre él. Obtendrá un buen reflejo y el orificio en el CD bloqueará la vista de su propio ano. Por eso los aliens se niegan a contactarnos. Masturbarse antes de enviarle un mensaje de texto a esa chica que te atrae ayuda mucho. Si todavía quieres hablar con ella después de que hayas venido, felicidades, te gusta. Si no, solo quieres follar y esa chica no es tan fabulosa como creías. Hay un término para eso, se llama claridad post-venida. Si tengo que cagar después del desayuno, lo sostengo hasta que entro en la puerta del trabajo. Sin embargo, mi cuerpo ahora está entrenado como el perro de Pavlov. Me cago cinco veces al día cuando hay que trabajar y cero veces por día cuando es un día libre. Si otro chico alguna vez pide tomar prestada tu afeitadora, dile, mi afeitadora de bolas. No volverán a pedirla prestado nunca más. Exclamar afeitadora rectal es igual de efectiva, e incluso hasta mejor. No metas tu polla en una botella de champú, la cabeza se te puede atorar ya me ha pasado. Ni por el agujerito de un coco también me ha pasado. Si se está afeitando el pubis y necesita afeitarse el pelo de los huevos, obtenga una erección primero. Hace que sea mucho más fácil afeitarse. También el aceite de coco es un buen humectante para la polla. Leí esto e intenté hacerme una erección para afeitarme los huevos, pero el muchacho se asustó cuando saqué la navaja. Si tienes una erección no deseada en un mal momento, flexiona los músculos de tus muslos tan fuerte como puedas. La sangre irá a tus muslos en lugar de ir al muchacho. No estoy seguro de las explicaciones científicas, pero funciona. Aguantar la respiración durante unos 20 segundos también servirá. Supongo que es porque tu cuerpo reconoce que la sangre de tu erección es necesaria en otra parte. ¡Suscríbete al canal!